Por su importante labor de prevención contra la violencia de género, el abuso sexual infantil, la violencia sexual comunitaria y las masculinidades violentas, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, y los regidores de este ayuntamiento entregaron reconocimiento a las y los profesionistas que participan en el programa Barrios de Paz. Es por ello que se buscó hacerles este reconocimiento público a ese gran trabajo que desempeñan con total profesionalismo en acciones de prevención de la violencia de género, enfocadas en el abuso sexual infantil, las masculinidades no violentas y la violencia sexual comunitaria. Todo esto en nuestra ciudad a través de Educando para la Igualdad, el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violenta hacia las Mujeres, Secovim y Nos Movemos Seguras, que son los tres ejes que contempla Barrios de Paz. En el marco de este encuentro se dieron a conocer los resultados del programa Barrios de Paz 2022, que llegó a un total de 4,502 personas. En el eje Educando para la Igualdad se tuvo un impacto de 1,696 personas, principalmente niñas y niños, a través de la realización de talleres con 203 sesiones a menores de 51 grupos de nivel primaria, 12 sesiones para madres, padres, cuidadoras y cuidadores, además de una jornada de prevención de abuso sexual infantil con 18 sesiones a niñas, niños y adolescentes, la obra de teatro, las manchas de la luna y el taller de títeres y el foro, experiencias y retos para la prevención del abuso sexual infantil, además de un curso de verano en una casa hogar, con lo que Puerto Vallarta se convirtió en un parteaguas, pues anteriormente no se había trabajado con este sector y gracias a ello, ahora se han incluido en las reglas de operación esta metodología. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Tellez Nava.